Estamos en la avenida Bellavista, seguimos caminando, estamos en lo que sería la espalda, la espalda del pentagonito. La 25 nos ha sacado una distancia regular, pero acá es caminar nomás, no es así correr, es caminar. Adonde está Carlitos Morales, Ricardo Milla, Carlos Vargas, Tito Banda, Tuco Armandoz, Nando Coronado, Javier Ochoa, David Olaya, Abel Andrade, mi querido Abelito, El Rico. Y bueno, creo que hasta ahora no he salido yo, ¿no? Acá estoy yo pues. Y acá también está mi fantombas. Bueno, ya conversamos después. Estamos justo a la mitad del pentagonito, haciendo nuestra última vivencia. Para llegar a la meta.